El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, inauguró en el municipio Cotorro de La Habana la planta de cefalosporinas y carvapenemos inyectables, única productora de antibióticos de amplio espectro en Cuba. Pertenece a la empresa farmacéutica 8 de marzo, fundada hace 41 años por Vilma Spin. Con tecnología de punta alto estándar de buenas prácticas, la planta tiene capacidad para la producción nacional y para la exportación. Producirá cefotaxima, rocefín, cefasolina, cefuroxima, meropenem, ceftacidina, cefoxitín y astrionam. Entre abril y mayo de 2023 se estará produciendo para entregar al Sistema Nacional de Salud. En un intercambio con los trabajadores, Díaz Canel calificó como una proeza la labor realizada para dejar lista la instalación en un año tan difícil como este. Que haber logrado esta inversión en un año tan duro como fue este es lo que nos demuestra, nos da la certeza, la convicción de que ascendimos. Porque haber enfrentado todo lo que hemos enfrentado y salir al final de este año con una planta como esta, es una proeza, es realmente una proeza. El jefe de estado también recorrió la mañana de este jueves en El Cotorro. Acompañado por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la capital, la empresa de desarrollo de tecnologías acuícolas. Desde esta entidad se atienden las necesidades tecnológicas en el cultivo de especies de agua dulce de todos los productores nacionales. El presidente cubano apreció los estanques recuperados, así como la mini industria. En diálogo con quienes allí laboran, valoró la necesidad de despegar en este tipo de actividad de gran valor para la alimentación y el desarrollo económico de la capital y el país. Le hemos dado un vuelco a esta empresa y ya hoy hay 33 estanques de los 36 que están en proceso de reproducción. Comienza el proceso de aleminaje, que no lo llevamos en este centro, comienzan los bancos de reproductores y comienzan la ceba. Hay dificultades con el alimento como siempre lo conocemos y como sabemos. Estamos buscando la alternativa con los alimentos y con los doctores en nutrición y los compañeros de investigación buscando diferentes alternativas para que puedan darnos resultados las producciones que estamos haciendo en el centro. Hasta el mágico jardín en medio de la ciudad, que es la Quinta de los Molinos, llegó Díaz Canel en su visita a instalaciones capitalinas. Fue recibido por trabajadores que pertenecen al proyecto Abriendo Caminos por la Inserción Laboral, surgido en 2018 e integrado por siete jardineros y dos auxiliares en informática de diferentes lugares de La Habana. También hay cinco de estos jóvenes que desde el año 2020, un poquito antes de la pandemia y durante toda la pandemia, hicieron un taller de lectoescritura, porque no dominaban el código de lectoescritura ni el cálculo. Y aquí tenemos una presentación de ellos. Está Rosy, está Dairon, está Lizzy, está Sandro, que después se incorporó, y Oney. Y ellos acá lo van a dominar. Y lo más impresionante fue que en la mayor parte del tiempo hicieron este taller, que está siendo impartido por nuestra actual especialista comandial, que además también es licenciada de educación, o sea, es profesora de primaria, y que voluntariamente les está dando este taller. Y la mayor parte del tiempo ha sido de manera virtual. Desde la casa, con sus padres y con la, por supuesto, la conducción de la especialista, ellos han logrado aprender a leer y escribir, a calcular. Este proyecto forma parte de las acciones que desarrolla la MIPIME estatal La Quinta, vinculado a la Oficina del Historiador de la Ciudad, cuya actividad principal es dar servicios integrales, científico-técnicos, ambientales, culturales, de interpretación histórica, patrimonial y natural. Gestionó el Museo Cuerpo General del Ejército Libertador, reinaugurado en 2020, y el Jardín Botánico de La Habana. La Quinta de los Molinos es un pulmón verde de 4.7 hectáreas en el capitalino municipio de Plaza, un sitio señalado en la historia habanera y nacional con más de dos siglos. Emociona y enaltece apreciar el esfuerzo y el resultado en la recuperación de este histórico y emblemático sitio de la capital cubana. Ya hay sueños hechos realidad y nuevos sueños que también serán nuevas realidades. En los últimos años ha sido centro de referencia en la celebración de ferias y exposiciones relacionadas con la naturaleza, expoventas de plantas, conferencias especializadas y de educación popular sobre ciencia y medio ambiente, y la visión de responsabilidad social que siempre defendió Eusebio Leal. Lo que hicimos lo más fácil que era sembrar la mata. Ahora viene lo más difícil que darle cariño y cuidado todos los días, que es lo que va a hacer que la mata crezca, se desarrolla. Entonces eso lo tenemos que hacer entre todos. Yo vendré cada rato y aportaré un poquito. Pero existe una magia. Dicen que yo soy como un solo cuidador, que es con amor, su belleza, sencillez. Esa mata es bien linda. Esa mata es un símbolo de esperanza. En medio de las celebraciones de fin de año, el presidente cubano visitó la finca Los Monos y su palacio tecnológico, donde se celebran actividades diversas para el esparcimiento de la familia y el aprendizaje de niños y jóvenes. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.